Música Vamos a ver este segundo ejercicio Dice, encuentra la ecuación general de la recta cuya pendiente es menos tres cuartos Y contiene al punto de intersección de las rectas de ecuación 5X más 3Y más 5 igual 0 Y la otra recta es X más Y menos 1 igual 0 Bien Esta recta y esta recta se intersectan en un punto Como se intersectan, habíamos dicho que las puede igualar formando esta recta En ecuación principal Y quedaría 3Y igual a menos 5X menos 5Y Es igual a menos 5X tercio menos 5 tercio Eso quiere decir que esta es una ecuación principal Igualada a Y Esta también la voy a igualar a Y Quedaría Menos X más 1 Ahora, como esta recta y esta recta se intersectan en un punto Quiere decir que cuando se intersecta esta recta son iguales en ese punto Entonces, esa recta y esa recta son iguales Por lo tanto, las voy a igualar ¿Qué voy a igualar? Esa expresión Es igual a esa expresión Entonces, esto es Y y esto es Y Entonces, vamos a resolver esta ecuación de primer grado Primero vamos a multiplicar por 3 Obviando esos denominadores Me quedaría menos 5X menos 5 Igual a menos 3X más 3 Vamos a operar con menos 5X más 5X A este lado me conviene ya que este es mayor Me quedaría menos 8 igual a 2X Por lo tanto, X es igual a menos 4 Si X es igual a menos 4 Ya tengo el valor de la primera ordenada Entonces, reemplazo en esta o en esta Da lo mismo Entonces, me quedaría Voy a reemplazarlo en esta Y es igual a menos Menos 4 Menos menos 4 Más 1 Y es igual a 5 Entonces, tengo el segundo punto Ya que al tener dos puntos De la ecuación de intersección de estas dos restas Tengo pendiente y estos dos puntos Entonces, aplico la fórmula de ecuación punto pendiente La ecuación punto pendiente es Y menos Y1 Igual a la pendiente Factor de X menos X1 Reemplazo los valores Estos valores en esta recta Quedaría Y menos Esto es Y En este caso 5 M La pendiente es menos 3 cuartos Factor de X menos Y1 Y1 es menos 4 El 4 Quedaría como 4Y Menos 20 Igual menos 3X menos 12 ¿Qué hice? Este 4 Lo multipliqué por 4 Me daría todo ese valor Y ese lo distribuí con respecto Al paréntesis Voy a escribirlo como 4Y Más 3X Aquí me quedaría Menos 8 Igual 0 Si lo ordenamos El X primero 3X Más 4Y Menos 8 Igual 0 Y escrito de esta manera Es Ecuación General Veamos este ejercicio número 3 Dice Encuentra el valor de K En la ecuación de la recta Y Igual 2KX Menos 1 Para que el punto 3,3 Permanezca a esa recta Bueno ¿Qué quiere decir? Que este punto Lo vamos a reemplazar En las variables Y y X Y vamos a encontrar El valor de K O sea Recordando que El 3,3 Tiene la forma X,Y Vamos a reemplazar El Y y el X La ecuación de la recta Es Y igual 2KX Menos 1 Y reemplazamos Y Es 3 2 por K Que lo desconocemos Conocemos X Y en este caso es 3 Y agregamos el menos 1 Vamos a resolver la ecuación Me quedaría que 2 por 3 son 6K Menos 1 3 más 1 Igual a 6K Esto es 4 Esto es 4 Igual a 6K 4 Dividido 6 Es K Por lo tanto K es igual a 2 tercios Lo menos 1 3 6 Gracias por ver el video.